Hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez aquí al canal hablamos de ver que yo soy Miki. Hoy vamos a seguir con esta sección que me gusta tanto que se llama fantasy cards o cartuchos de fantasía en castellano en la que os presento opciones que podrían salir en Evercade o que me gustaría que saliesen. Este va a ser un caso un poco contradictorio porque en realidad los juegos que voy a presentar hoy son pocos y no son juegos muy buenos. Acompaño siempre esta sección con un pequeño gameplay al final para que veáis algunos de estos pero ya os pongo un poco en aviso que va a ser así. Pero ¿por qué la hago? Porque me va a servir para explicaros también que no solamente es Blaze o Evercade, que Blaze es la compañía que hay detrás de Evercade, la que pierde licencias. Hay otras muchas empresas que están perdiendo licencias porque tienen un periodo de explotación y lo acaban consumiendo. Y este es el caso de Limited Run. La famosísima Limited Run que se ha hecho tan popular por sacar tiradas limitadas, de ahí viene el nombre, que aunque hay muchas veces que no son tan limitadas o lo que sea, y sacan muchas tiradas limitadas de juegos y son súper coleccionables. Es también una de las mayores responsables de que los precios de los videojuegos hayan subido tanto por darles ese empaque a los juegos de objeto casi de culto. Antes compraba más en Limited Run, pero ahora ya no compro. Lo que pasa es que se presentó una oportunidad y la aproveché, que es esta. No sé si se ve. Es la Villantech Excellent Retro Collection. ¿Vale? Que el número de Limited Run es el ciento y pico, no? 152. El cartucho 152, este es en Switch. ¿Vale? Creo que también lo sacaron en Play y tal. ¿Qué es esto de Build and Dead Excellent Retro Collection? Bueno, es... Son dos videojuegos de dos sistemas diferentes. Uno de NES, de 8 bits, y otro de Game Boy, de la Game Boy clásica, ¿vale? La monocromo. Sobre una película de 1989 que es esta, en castellano o en español, se tradujo como Las Alucinantes Aventuras de Billy Ted en España. Creo que en Latinoamérica se tradujo como La Magnífica Aventura de Billy Ted y tiene luego segunda parte y hace poco salió tercera parte con los mismos protagonistas. Aquí la gracia es que está Kino Rips. Kino Rips de muy jovencito. Imaginaos Kino Rips en el 89. ¿Vale? Que para mí Kino Rips es un actor fetiche, en el sentido de que quizás es el actor del que más videojuegos se han hecho o que más videojuegos ha protagonizado, por así decirlo. Porque aquí lo tenemos de protagonista en dos videojuegos, ¿vale? En el de Game Boy quizás no tanto porque el de Game Boy es un juego que se pasa también un poco la temática de las películas por el forro, ¿vale? Es un juego que parece que sea como una conversión de otro juego y es un... Vamos, que sigue muy poco el argumento de la peli. El de NES lo sigue un poco más, ¿vale? Pero bueno, es que Kino Rips también, pues es Johnny Silverhand en Cyberpunk 2077. Es John Wick, que tenemos también videojuegos y no sé, que es un... En Matrix también, por ejemplo, que se hizo también creo que para PlayStation 2, si no me equivoco, un videojuego de Matrix, pues también ahí está Neo, ¿vale? Es un... Ha sido... Muchos personajes y muchas de sus pelis han tenido conversiones a videojuegos, ¿vale? Lo que pasa es que él, Kino Rips, empezó a destacar, o se abrió paso en el mundo del cine con la comedia. Y esta peli, la primera, la de 1989, la alucinante aventura de Billy Ted, es una mezcla de ciencia ficción y comedia juvenil, ¿vale? La peli la vi el otro día para documentarme porque yo no la había visto, o si la había visto no la recordaba, pero es una peli que se ha convertido un poco en una peli de culto, más un poco en Estados Unidos, aunque también en Europa también hay gente que la recuerda, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo otras pelis de culto, ¿vale? Los Goonies o cosas así, ¿vale? De la misma época. Pero esta es una peli de culto así un poco juvenil, ¿vale? Porque lo que narra es las aventuras de estos dos chicos de Billy Ted, que tienen como un grupo de música, que son ellos dos, son guitarristas, con mucho ruido, tal, no sé qué. Y Kinu Reeves, que es Ted, tiene un padre que es militar y le ha dicho que como no apruebe o lo que sea, pues que lo va a mandar a la academia militar y entonces se separarían Billy Ted. Las vidas de los dos amigos quedarían, porque se tendría que ir a Alaska, ¿vale? A la academia militar, que es donde el padre lo quiere enviar si le van mal los estudios. Y resulta que tienen suspendida historia y para aprobar tienen que hacer como una presentación de la asignatura de historia y son muy malos estudiantes los dos, ¿vale? Entonces, tienen que salvar ese examen o si no se separarán sus vidas, ¿no? Y bueno, bajo esa premisa, pues se entiende que la sociedad del futuro es una sociedad que vive de la música y tiene como habiliter, que se ve que más tarde se hicieron famosos o fueron mejores o lo que sea, como una banda de culto. Y entonces, en esa sociedad del futuro no les interesa que se separen, porque si se separan, su música dejaría de existir en el futuro. Entonces, le mandan como a un aliado que creo que es Rufus, ¿vale? No sé si en inglés le llaman Bogus, ahora no... Creo que es Rufus también. Y que es como un emisario del futuro que les va a ayudar a aprobar el examen. Para eso, pues bueno, ¿cómo se desplazan en el tiempo? Pues Rufus viaja en una cabina telefónica, ¿vale? Que esto ya lo hemos visto en otras series, ¿vale? O películas, y les deja una copia de la cabina telefónica para que se muevan por la historia, aprendan, y lo que hacen ellos es van a diferentes épocas de la historia y cogen a personajes representativos de cada época. Pues cogen a Napoleón, cogen a Sócrates, cogen a... ¿a quién más cogen? A Billy el Niño, por ejemplo. A diferentes, ¿vale? A uno de los primeros presidentes de Estados Unidos. Y entonces los van metiendo todos en la cabina, viajan durante la última noche antes del examen por todos esos periodos históricos y llegan justo a la presentación y hacen su presentación presentando directamente a cada personaje de la historia, ¿no? Y cada personaje, pues hace, pues... Creo que también se llevan a Gengis Khan. Hacen como una especie de demostración, de oratoria, de... tal. Y, bueno, al final, pues la gente gusta mucho a la audiencia, que son los propios compañeros de los chavales, todo el mundo aplaude, los profesores se quedan flipando, aprueban y entonces siguen juntos. Y entonces, pues, se supone que ese es el final feliz y, pues, así acaba la primera película. Luego hay una segunda y ahora... La segunda es de 1991 y en 2020, justo, justo, justo antes de la pandemia, se estrenó la tercera, que han pasado años y son los mismos actores, Alex Winter y Kino Reeves, ¿vale? Lo que pasa es que con años de diferencia, tienen hijos, tienen pareja y, bueno, mezclan un poco... Representa que viven también una aventura más, ¿no? En realidad, para la tercera película, los productores no querían que fuesen los mismos personajes, pero a veces hay actores comprometidos como Kino Reeves, que yo creo que él ha puesto de su parte para decir, no, no, vamos a hacerla y salimos nosotros también. Y, bueno, creo que tiene su gracia también ver ese paso del tiempo, ¿no? Que, sobre todo, a la generación como nosotros, que a lo mejor siguió en su momento de jovencito esa película, pues, le gustará también ver, ya también en otro contexto, pues, con familia, con hijos, con lo que sea, pues, ver a los actores y cómo viven otra aventura. Os voy a poner, por si queréis ver las pelis, ¿dónde se pueden ver, vale? Mira, por ejemplo, la primera, y lo pongo con el título en latinoamericano, La Magnífica Aventura de Billy Ted, porque en castellano o en español serían Las Alucinantes Aventuras de Billy Ted, se puede ver gratis en Prime Video México. En España no está, ¿vale? Si tenéis una posibilidad de tener un VPN, yo, por ejemplo, lo tengo, va con mi antivirus, ¿vale? Mi antivirus viene con una posibilidad de que tiene VPN gratuito incluido. Entonces, cambias, haces como que te estás conectando en México y desde la misma plataforma Prime Video la puedes ver, que es ahí donde yo la vi. El audio es en latinoamericano, es en español latino, ¿vale? Lo digo para avisar, ¿vale? Esa sería la primera película del 89, la que luego fue peli de culto, ¿vale? La segunda película se puede ver gratis en Prime Video España, ¿vale? Es El Alucinante Viaje de Billy Ted, ¿vale? Que es como la segunda aventura que tienen. Y ahí se ven los dos protagonistas, está la muerte también y tal. Y la tercera, como es bastante más reciente, ¿vale? Es esta. Está en plataformas de pago. Se puede ver en iTunes, se puede ver pagando. De momento está ahí. Supongo que más tarde o más temprano llegará a otras plataformas y se podrá ver también de manera gratuita. Igual llega a Netflix o a HBO o a un sitio de estos, ¿vale? Pero como veis son los mismos actores, pues con más años, ¿vale? Y creo que esas son sus respectivas parejas. Yo no lo he visto. Pero os doy las opciones para que podáis ver sobre todo la primera y la segunda. Yo las he visto. Y he visto la primera. La segunda la tengo en Prime Video España y seguramente también la veré. Pero era para documentarme un poco. Han envejecido un poco mal, ¿vale? O sea, no me gusta un poco el trato que le dan a la mujer. Pero estamos hablando de 1989, ¿vale? Es, no sé, los tiempos han cambiado, ¿vale? Y eso es una cosa. Y luego también, pues, ha envejecido un poco mal. Pues yo creo que ahora se la pones a chavales jovencitos y no les mola el rollo ese porque es, pues no sé, la música es un poco heavy. Que la música ya no conecta con los jóvenes. Los jóvenes de ahora, pues, tienen móviles, redes sociales. Y en aquella época no y se nota. Y luego también los estilos de vestir y todo eso, ¿vale? Pero, y también un poco que no te lo crees al final. O sea, ya es comedia, es viajes en el tiempo, es ciencia ficción. Pero, bueno, no sé. O sea, lo que hace Napoleón en California, pues, se les escapa y se va a un parque acuático solamente porque se llama Waterloo. No sé, son bromas que, bueno, que tampoco hacen demasiada gracia. Pero los videojuegos están inspirados en esta peli, ¿vale? Y no son tampoco grandes videojuegos. Entonces, ahora vamos a lo que realmente interesa. ¿Por qué ha perdido Limited Run los derechos de hacer estos juegos en formato físico pero también en digital? En las plataformas digitales, por ejemplo, en la iShop de Nintendo, no estaba vendiendo Limited Run, ¿vale? Porque llegaron a un acuerdo para licenciarlos durante dos años, ¿vale? Luego, la cagaron un poco y en la adaptación, que supongo que le ponen marcos para que los gráficos que son cuatro tercios, pues, que tengan marcos en los laterales y que sea más bonito. Y, bueno, hicieron una optimización para Switch y para las consolas modernas que también han salido para Play y tal. Y la optimización, pues, le llevó más tiempo del que pensaron, ¿vale? De esos dos años, pues, la optimización se comió, pues, prácticamente más de la mitad. Total, que el juego ha estado vivo para poderse comprar durante menos de un año, durante once meses. O sea, pagaron para tener la licencia durante dos años y lo ideal habría sido que como empresa hubiesen sacado el juego y lo hubiesen tenido a la venta durante dos años hasta agotar existencias y, a lo mejor, no sé, sacar más copias o, bueno, no sé cuántas son las copias con las que trabaja Limited Run en estos casos, pero explotar al máximo la licencia para tener beneficios y fueron tarde y fueron mal, ¿vale? Y les quedaban copias a último del año pasado y las metieron en una especie de rebaja de finales de año que era algo así, para que veáis, a ver... Vale, os pongo, esto es un tuit, ¿vale? De Josh Firehust, que es responsable de Limited Run Games, ¿vale? Del 26 de diciembre de 2023 y habla sobre otro tuit que es el que pone la oferta que es como... todo se tiene que vender, ¿vale? Clear Out Sale sería como... como el Everything Must Go en inglés, ¿vale? Que ves que todo se tiene... como que están limpiando el almacén y tienen que vaciar, ¿vale? Y ponían, por ejemplo, que... Última llamada para que se vayan estos juegos son los más queridos, tal... Juegos de Scott Pilgrim, de Turok, Star Wars y Billy Ted, ¿vale? Dice que a partir del 26 de diciembre que los precios cada día iban a ir bajando un 10% hasta el 31 de diciembre y que el 31 de diciembre lo daban por cerrado o sea, se hubiesen vendido todos o unos pocos pero que el 31 de diciembre era el último día de comprar Entonces, yo me espabilé y dije, hostia, pues podría esperar iban bajando entonces, de 30 y pico que valían pues costaba 20 y pico dólares el juego y digo, ¿qué hago? Me espero hasta el 31 y lo compro el último día Dije, pues no, lo compré creo que fue el 28 de diciembre o así y menos mal que lo hice porque ya creo que el 29 ya se habían agotado al menos estos, los de Billy Ted, ¿vale? Creo que los de Turok se agotaron mucho antes incluso, ¿vale? Entonces, la gente aprovechaba eso, ¿no? Si todos nos hubiésemos esperado el 31 de diciembre nos habría salido más baratos a todos pero bueno, fue así la cosa, ¿no? Y lo conseguí bastante bien de precio además con el envío y las aduanas y todo pagado pues contento al final me salió por unos 30 euros el juego, ¿vale? 30, 32, una cosa así puesto ya en casa y contento Entonces, y el día 1 de enero lo quitaban de todos sitios lo quitaban de la venta física en la web de Limited Run y lo quitaban también de las plataformas digitales de venta, ¿vale? Entonces, dicen que, bueno, que estas licencias dice, bueno, cantidades extremadamente limitadas no sé qué, lo que hacen siempre para vender, ¿no? Pero que estas, dice, esto pasa porque nuestras licencias de algunas de estas licencias de algunas de estas IPs propiedades intelectuales en castellano están expirando, ¿vale? Dice que las, para que se entienda que las licencias de las IPs son, de las propiedades intelectuales son diferentes a las licencias del software del código de los juegos, ¿vale? Ellos pueden comprar la licencia del código pero si hay una peli detrás o un personaje o algo así pues como Scott Pilgrim Star Wars, Turok o esta gente, Billy Ted pues tienen que también licenciar por esos personajes que pertenecerán a Warner pertenecerán a Disney o a quien sea, ¿vale? Y eso es lo que les duraba dos años de explotación y eso es lo que echaron a perder rápidamente Dice, esto significa, esto no significa que otros puedan volver a revender estos títulos ¿vale? Porque esto expira, ¿vale? Pero si, por eso está aquí imaginar ahora que la gente de Blaze dice, ostras, pues yo querría sacar un cartucho dual con estos dos juegos que es el que ponemos en la miniatura ¿vale? del vídeo pues podrían renegociar con quien toque la empresa que tenga los derechos de Billy Ted y también con quien haya hecho el videojuego y podría salir Yo no lo creo porque es licencias cruzadas que se llaman o licencias dobles que tienes que estar pagando por un lado el software y por otro la imagen por así decirlo, ¿vale? Pero venía aquí un poco para explicar porque después de perder, por ejemplo licencias como las de Atari en Everkid pues también quiero decir que hay otras empresas que están perdiendo licencias que había gente que pues puso el grito en el cielo ¿cómo permite Blaze que se nos vayan cinco cartuchos de Atari del catálogo? Pues pasa está la orden del día ¿vale? En aquel momento Atari recuperó sus licencias y tal aquí ha pasado que no son los propietarios del código quien recupera la licencia sino los propietarios de de las imágenes pues de de Star Wars de Scott Pilgrim de Billy Ted y todo esto ¿vale? ya más o menos se entiende entonces hubo más tweets sobre esto ¿vale? porque lo tuvo que acabar explicando un poco mejor Josh ¿vale? y en un tweet posterior dijo Billy Ted serán borrados a partir del 1 de enero de todas las plataformas sí esto significa que no se podrán volver a comprar pero la gente que lo haya comprado en plataformas digitales pues lo podrá seguir bajando ¿vale? para no alarmar un poco porque la gente que ha comprado un juego quiere saber si va a ser suyo para siempre o no esta es una gran discusión que hay en temas digitales ¿no? si el juego es tuyo pues como una especie de alquiler ¿no? entonces aquí pues era un poco para tranquilizar a aquella gente y también para animar a los últimos a comprar ¿vale? porque esto era el 26 de diciembre y dices hostia pues me lo compro ahora porque sé que luego no va a estar y luego ya me lo podré bajar más tarde si lo quiero bajar de mi cuenta de usuario ¿no? yo en este caso en vez de comprármelo en una plataforma digital me lo compré en físico porque prefería tenerlo en físico y luego ya otro más este ya del 27 de diciembre dice nosotros explicando más el tema de Billy Ted ¿vale? dice nosotros no tenemos los derechos de Billy Ted desafortunadamente y aquí dice y esto no es algo que realmente pueda hacer que las cosas que las cosas con las licencias sean perpetuas en una propiedad intelectual dice nosotros tuvimos un término un plazo de dos años sobre Billy Ted sobre la licencia de Billy Ted pero el desarrollo nos llevó más tiempo de lo que habíamos planeado eso es todo lo que os he explicado de que tardaron bastante en hacer pues la optimización ¿vale? entonces una vez explicado esto yo he jugado a los dos juegos son ROMs que se pueden conseguir fácilmente ya sabéis que si no tenéis el cartucho original o esto por ejemplo es ilegal bajarlas y tenerlas pero bueno se hace y de esta manera ilegal o ilegal podéis probarlos ¿vale? yo he jugado a los dos el primero es como una especie de bueno el primero el de NES es como una especie de RPG que sí que sigue un poco más el argumento de la película viajas en el tiempo te metes en la cabina con con el teclado numérico del teléfono pues marcas a la época que quieres viajar está la época de Cleopatra han metido alguna cosa más que no sale en la película por ejemplo Cleopatra no sale en la peli pero en el juego sí que sale y han cambiado algunos personajes porque a lo mejor entienden que para el videojuego funcionan mejor unos que otros ¿vale? y sí que viajas en el tiempo y tienes que seguir un poco más el argumento de la peli pero los textos del RPG están en inglés no son complicados tampoco pero es un poco confuso entonces el gameplay lo vamos a hacer del juego de Game Boy que es un juego pues mucho más directo es un juego de una sola pantalla es un juego que para la gente del canal de Telegram de Evercade SP ¿vale? que lo pondré por aquí sobreimpresionado es un juego gelatinoso ¿vale? porque es un juego que es un poco bizarrillo ¿vale? porque es un juego en una sola pantalla y hay cosas que que pueden romper el juego o sea hay una pantalla que según como no te la podrías pasar según lo que hagas y sería imposible de pasar y todo eso y yo creo que y dentro de lo que cabe para mí es bonito entonces vamos a pasar unas cuantas pantallas de este juego ya digo es un poco ortopédico por así decirlo pero yo creo que puede gustar también entonces a ver si saliese un cartucho dual con estos dos juegos yo no sé si más por el valor sentimental de lo de la peli de de estas licencias lo conseguiría o como yo me lo he conseguido de Limited Run pero como juegos juegos realmente no valen mucho la pena pero quiero que lo quiero que lo veáis con el gameplay del de Game Boy y a ver que os parece ¿vale? corto y vamos ya a la pantalla típica de los gameplays ¿vale? ya estamos aquí metidos vamos a jugar a Ability Dead es el en Game Boy Adventure ¿vale? que es el título de la versión de Game Boy nos dice que pulsemos Star ¿vale? y nos hace una pequeña presentación ahí sale Billy Ted ¿vale? Ted es el moreno que es Keanu Reeves y Alex Winter es el rubio el pelo rizado ¿vale? son un poco caricaturas de los dos y esto sí que es típico de ellos lo del guitarreo este el air guitar este lo hacen mucho en plan colegueo ¿vale? y bueno aquí te están metiendo un poco en el tema de la peli es lo que hace que dicen que tienen que viajar a través del tiempo por diferentes épocas y coger algo a ver si dice vale aquí dice viajando a través de circuitos del tiempo cogiendo las partículas robadas del tiempo ¿vale? ese es el argumento o sea es un juego de de set collection que podría tener perfectamente otros personajes pero aquí le han metido que son partículas del tiempo y te van a poner que los enemigos y los fondos y tal pues son gente pues de otra época ¿vale? venga que siga la fiesta chicos aquí te deja apagar la música poner password porque va por passwords y un jugador o dos jugadores y se ve aquí como si fuese la cabina ¿no? un poco para que meternos también en contexto de la peli como os he explicado antes pues vamos a darle a un jugador y empezamos con Austria 1805 es el el primer mundo aventura 1 desafío 1 ¿vale? esos orbes yo soy el de abajo ¿vale? son los las partículas del tiempo que tenemos que coger y nos tenemos que mover por la pantalla cogiéndolas y luego nos saldrá la cabina en la que podremos volver a la o seguir moviéndonos hay un tiempo ¿eh? ¿veis? que 79 78 vidas 8 tenemos de inicio y cogemos el último sale la cabina nos metemos y ya estamos y todos los juegos son así de una sola pantalla son muy arcade en este sentido ¿vale? y lo bueno es que se puede jugar también a 2 ¿vale? aquí es Austria mira ahí hay un enemigo que ataca de una manera diferente ha salido ahí la cabina puede salir ay mierda me he caído vale pues segundo no perdemos vida de momento pero aquí ya había un enemigo que disparaba por ejemplo pues 3 aquí ya hay plataformas que como veis se desplazan uff aquí no no los matas como en Super Mario lo quería saltar hemos perdido una vida y aquí esas plataformas que hay que son como de arena se gastan si las pisas ¿eh? hemos ganado una vida ¡epa! quiero bajar pero no mierda quería bajar por la cadena pero no me no me ha dejado igual las lianas son de subida y baja de las cadenas he salido ahí a ver si puedo subir vale 7 vidas nos quedan aquí he perdido un par he ganado una no he parado porque ojo aquí lo que os decía que es un juego que se puede romper o sea fijaros donde hay orbes y fijaros que estas son plataformas de arena de estas que si te pones se van se van consumiendo entonces mucho ojo con eso porque puede hacer que el juego sea a veces imposible ¿vale? aquí ya no hay enemigos pero bueno voy a ver donde sale también la cabina hay me he caído me he caído me he caído me he caído los 6 vidas esto si lo está viendo Willod me gustaría que opinases si es juego gelatinoso ay se me ha agotado si es juego gelatinoso yo creo que sí venga segundo tercer intento perdona bueno ahora sí no era tan difícil se ven como de fondo unos cañones también para meterle un poco el tema de Austria ¿no? y creo que solamente son 5 quest por mundo a ver aquí aquí tendría que haber subido antes ojo con esto vale eso es una cosa que lo paras y te puede dar bonus o te puede matar directamente es como que te la juegas ¿no? te puede dar vidas o te puede matar yo a mí me ha matado ahora se ha abierto aquí la puerta este es el que dispara lo he saltado bien me la juego no me la voy a jugar porque me queda un orbe solo hoy no vale espero que se vaya vale esta pegaba la chica esta bueno nos han dado una vida a veces por por subir de puntuación pues te dan vida ahora nos vamos a Nuevo México ¿vale? y ahí te dan el password que es como un número de cabina telefónica que era el 555 ese con el que puedes volver a empezar desde donde hayas hostia ¿esto qué es? uff a duras penas se salta y aquí hay que coger como estrellas ojo que casi me mata por debajo y ahí tenemos uy mierda he vuelto para atrás para coger esa estrella que había ahí ahora las las partículas del tiempo son estrellas ¿no? y te obligas a saltar al bicho este con pinchos ay mierda ojo ahí vale a ver donde dispara vale nos queda una ahí me he quedado en 10 venga en plan cam y caje 5 vidas estamos en el 2 aventura 2 quest 2 ay hay hay un enemigo vale bien vamos a hacer esto primero mierda bien ves esa mano que me falta allí tengo que venir por la cadena subir y a ver esto se me han juntado los dos ay no llego como tengo que llegar ahí me cago en 10 no llego a esa estrella ya está complicada la cadena no deja bajar la cadena no deja bajar a ver la mano joder lo digo nos vamos a palmar aquí tres vidas hay mierda uy casi es que he saltado flojo porque vale ahí bien la mano me espero sale aquí que es donde me ha matado y venga sigue la cadena como digo es una escalera solamente subida no deja bajar nos han dado vida a ver me espero aquí porque tendría que ir con carrerilla oh como se ha girado ahí se ha girado de repente me esperaba que llegara al final de la los enemigos son muy erráticos algunos ahí venga a ver ahora hoy no me ha cogido el salto ahora la mano a ver aquí y ahora llego a duras penas eh y me va a matar otra vez esto que ahora ha llegado al final ahora uff tres vidas para que ya hay plataformas de arena ojo que el que dispara dispara no me quería dejar esa porque si no una pila de arena vale aquí hay que entrar por abajo ahora se ha abierto la compuerta vale cuidado aquí voy arriba primero no me la voy a jugar porque también hay muerte vale a ver este cowboy oh puta bala estaba ya en la puerta dos vidas dos vidas vale vale hay se ha abierto la compuerta de aquí de en medio se van abriendo compuertas como podéis ver esta hora no 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 vida bueno nos hacía falta porque dos vidas nos quedan a ver tenemos paso no otra vez lo mismo hay que tener ahí el tempo de puta huela vamos a continuar nos queda un continuo vamos a continuar le he dado que si no si no he puesto nombre pero le he dado que si venga pues tres de la aventura dos vale y que no me pase esto vale vamos arriba aquí con ocho vidas me la voy a jugar eh ostres una vida una vida hemos sacado vale dispara no no lo tenía ya he caído encima de él aquí perdiendo vidas así en plan hay que empezar rápido porque si no los disparos del del cowboy te los comes eh vale ahora no me la juego a ver cómo lo gestionamos dispara 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 ahora ahora bueno a ver a ver a ver pues cuatro a ver si pasamos a la aventura tres me gustaría vale esa está bien ahora voy a coger esta porque si no ojo como se agotan de rápido las eh ha sacado como una espada ¿no? la tía esta ven aquí aquí así hemos hecho vida hemos hecho vida pero para nada la hemos perdido pero dispara ¿me ha dado? ¿con qué me ha dado? ¿con los pechos? ¿con el culo? ¿con qué? ¿con qué? nada hay estaba pensando que igual llegaba la estrella saltando desde ahí o lo tengo que probar Sí Llegaba No me he cogido a la cadena A ver dónde sale luego la puñetera cabina Uff No La tenemos Uff Bueno, bueno Juego cutre pero divertido, ¿eh? Donde los haya Ojo aquí Los disparos controlados A ver Ese creo que es Aram Lincoln Que es uno de los personajes históricos Que no me salía antes cuando Os había dicho lo de presidentes ¡No! Este es más fácil que el anterior, yo creo, ¿eh? Ay, no Pensaba que tocándola No Me va a matar esto Pensaba que tocándola por abajo Ya me daba como salida O sea, que hay que meter... Hay que tocarla desde la misma planta Vale, venga Saltamos Ojo aquí Dispara Venga Ya había que esperar un poquito Pero bueno, nos lo hemos pasado Vidas dos, ¿eh? Qué mal vamos Nos vamos a Grecia Eh... 5, 5, 5, 6, 7, 6, 7 Lo único que tienes que recordar es 6, 7, 6, 7 Que es el... El password, ¿vale? A ver esta Grecia lo que hace Vale Vale, estos no matan O sea, a estos le saltas en la cabeza y no te matan Ah, porque Es Sócrates Que Sócrates te ayuda en la peli Hostia, el fuego sí que mata Vale, aquí creo que lo que hay que hacer es Coger Eh... Las partículas del tiempo Se van las plataformas Igual hay que empezar por arriba mejor Así es más fácil, claro ¿Y el globo ese cómo lo cojo? Ah, ahora Los continúes no son hacia abajo Son hacia arriba Vamos a continuar Es que está guapísimo el juego A mí... Es que... Eh... Me gusta mucho más este de Game Boy Sin que tenga mucho que ver con la peli Que el de... El de Ness El de Ness igual le tienes que dedicar un poquito más de tiempo Y ahí nos hemos cargado a Lincoln, ¿eh? Y ahora aquí Hay un globo Al que no puedo acceder Porque quizás lo que tengo que hacer al principio, ¿no? Vale, me he matado queriendo Porque vamos a cambiar el... A ver si haciéndolo así Vale, ahí sale el globo Pero ahí no llego de ninguna manera Ahí, ¿cómo queréis que llegue? Que ahí Lincoln me venía No sé si será un fallo del emulador El globo debería salir abajo, ¿no? No entiendo Estos además... Sócrates empuja Estoy pensando a ver si los tienes que reunir en algún sitio Pero no creo A ver, voy a empezar por aquí Por la del medio A ver... A ver qué pasa Pues igual Te los tienes que cargar a todos Igual tienes que matarlos a todos Ponerlos ahí en el... Que para hacerlo Pues eso Ha sido ninguno Matada Voy a probar ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¡Eh! Me han ido empujando Pues tengo que investigar más Estas pantallas, ¿eh? Ah, mira, mira, mira Vale El globo no es que... Vale, el globo no es que salía ahí arriba Ahí arriba te sale... Ahora lo entiendo Ahí arriba te sale la... La habilidad que tienes Que esta de aquí La que sale la X esta Es que no tienes nada Vale, así es más fácil Vale A ver dónde salará la... La cabina, ¿eh? Vale Entre las dos antorcias Con el botón A Haces la habilidad que tienes Que si es globo Pues es globo, ¿vale? Así mucho mejor Me estaba volviendo loco A ver, aquí qué pasa Sócrates, Sócrates Uf, pensaba que eran plataformas Que desaparecían, ¿eh? Y no lo son Hay que ir al otro lado El fuego mata, ¿eh? Y Sócrates empuja ¡No! Lo digo Bueno, estas siete vías Son las últimas que juego, ¿vale? Os lo dejo el resto para vosotros Al disfrute No, no Me ha empujado hacia afuera Eso es el peligro de Sócrates, ¿eh? Que te empuje Hacia donde no te interesa Voy a ir abajo primero Uf, en el otro lado justo Pues hay que hacer camino de vuelta, ¿eh? Y esto, bueno, el tiempo A ver, Sócrates Saltamos 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 Y para abajo Pero... Venga Vale, vale, vale A ver, seis vidas nos quedan Aquí ahora son relojes de arena Vida Ya tenemos siete A ver cómo solucionamos esto Mira, esto es muerte Directa O sea, que ahí no te la juegas Porque... Nos queda esa Me cago en diez He dudado, ¿eh? Si pasaba, no pasaba A ver, Lincoln Me cago en diez No he pillado Hacia el otro lado no se puede saltar, ¿eh? Porque no llegas Eso está claro Pero hasta aquí sí Pero he calculado mal Mira si era sencillo Uff Oh, demasiado Nos quedan tres vidas ahora, ¿no? Muerte Me cago en diez Pensaba que caía abajo, ¿no? No, que... A ver ¿Para qué? Uff Que me ha matado el fuego Al saltar Ah Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Pero como veis Es un poco exigente también, ¿eh? Las plataformillas estas A ver ¿Esto qué? Voy a hacer por aquí A ver Vale, este lado ya lo tengo Aquí me falta Claro, es que esto te lo ponen Por si le das Al botón Pues que mueras, o sea Me queda una Y que salga la cabina En un sitio chulo Venga, poco a poco ¡Uy! Casi me hacen lo del... Hemos conseguido vida 43 segundos Venga Ay, Dios Nariz Aquí donde aparecemos nosotros Ahí, arriba, vale Vale Vamos ahí Voy a ir por niveles, ¿eh? Porque Ah, ¿qué da esto? Una bomba Necesitamos la bomba para algo Igual para romper alguna pared ¿Hace falta? ¿No llego? Sí A ver, Sócrates Pórtate bien Bueno, este era más fácil que... Que otros, ¿eh? Que otros anteriores Pues estamos en el 5 Con dos vidas Este es el que te la juegas No me la voy a jugar con dos vidas ¡Hostia! Fijaros las manos que hay ahí No te puedes agachar tampoco Es que... ¡Hostia! Ya he pasado por aquí O me mataba Clinton... Clinton No, Washington Eh... George Washington creo que es Sí, ¿no? Una vida Aquí hay que esperar Vale Pero claro, te consume mucho tiempo, ¿eh? ¡Ay, la mano! Iba para atrás Me mataba la mano Y no podía saltar aquí Pues mira Hemos agotado todos los continues Sí que había límite de continues ¿Eh? Bueno Pues esto es Bill y Ted El juego de Game Boy Está dentro del recopilatorio este Que son dos juegos ¿Vale? Y... Y bueno A mí me mola bastante Es un juego de... Pues de plataformas De una sola pantalla Muy arcade Que se puede jugar a dos A dos Imaginaros como debe ser ¿Vale? El otro es un poco más pesadete El de NES ¿Vale? Lo dejamos aquí A mí este juego ha sido un pequeño descubrimiento Creo que es lo mejor Es incluso mejor que las... Que las pelis, ¿vale? Que las pelis en aquel tiempo eran buenas Pero... Ahora mismo Esto es una demo Que se ve... Como si fuese cualquier recreativa Pues que Mientras no está jugando alguien Pues se ve la demo, ¿no? Esto es de Austria Que ya nos lo hemos pasado Y está chulo Porque con el sistema de passwords Te apuntas los passwords Y cuando quieres volver a... A probar un mundo que se te atasca O lo que sea Pues metes el password Como si fuese el... El número de la cabina Telefónica 555 Y luego Los otros cuatro numeritos Y a... Y a disfrutar A mí es un juego que me... Que me gusta, ¿vale? Eh... Si lo queréis jugar Es fácil de conseguir Como ROM Por ahí por internet, ¿vale? Si no también Igual estos cartuchos Como son juegos Poco conocidos de Game Boy Pues igual Si queréis haceros con el cartucho original Tampoco debe ser difícil, ¿vale? No es un cartucho top de Game Boy, ¿vale? Pero sí que es entretenido Como... Como habéis podido ver Y lo dejamos aquí Es un Fantasy Card Sí, eh... Estaría bien que saliese en Evergate Pues por mí si sale Eh... Solamente por este juego Pues... Eh... Hombre, son 19 euros Lo haría por este juego Y por completismo Si fuese por este juego solo No Luego también igual Le daría otra oportunidad Al de NES Porque creo que echándole tiempo Igual sí que es más disfrutable Lo poco que he jugado para probar A mí no me ha convencido Tampoco mucho, ¿vale? Es un RPG muy... Muy tosquete también Muy gelatinoso también, ¿vale? Pero sí que... Eh... Como cartucho Pues sí que me haría gracia También un poco por... Por la nostalgia de la peli Que yo... Aunque no la haya visto Pues... Aunque no la viese en su momento Sí que la he visto ahora Y tal Y no sé por tenerlo Pero teniendo esto Igual si saliesen Evergate Me lo pensaría mucho Igual... Lo que más me convencería Sería el completismo El tener el full set, ¿vale? Pero no creo que salga por eso Por las dobles licencias Por tener que pagar Por el código de los juegos Y por... Eh... Por la IP de... De las pelis, ¿vale? Ahora sí Lo dejamos Agures Qué ricasco ¡Suscríbete al canal!